Hemos conseguido relanzar un nuevo modelo de radiotelevisión pública que ya empieza a dar sus frutos, que empieza a dar sus frutos en cuanto a la percepción que la ciudadanía madrileña tiene de esta casa y en cuanto a las audiencias y en cuanto a la gente que participa de los debates y de los espacios de opinión. Hoy hemos visitado las instalaciones de Telemadrid y he tenido la oportunidad de reunirme con su comité de empresa. Durante sus 26 años de gobiernos en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular ha instrumentalizado la televisión pública madrileña. Primero la convirtió en su aparato de propaganda, dilapidando la credibilidad de la cadena y después inició su desmantelamiento mediante el saqueo y la privatización del ente público. Gracias a la lucha de sus trabajadores, hoy la situación en Telemadrid ha mejorado, pero falta mucho por hacer. Es fundamental revertir los despidos y las externalizaciones y aumentar la dotación presupuestaria. Y también dar espacio a la producción comunitaria y a las expresiones culturales de los barrios y los pueblos de la comunidad. El 4 de mayo puede haber un gobierno en la Comunidad de Madrid que cuide de una vez la televisión pública.